Aquí no hay ni Dios. Pues que todos son aquí unos hijos de puta, ¿eh, Teodoro? No sé, porque puede ser unos hijos de puta que se hacen pasar por fantasmas. Pues desde luego, padre, este es el pueblo que nos ha dicho Pepe. Concho. Vamos a ver. Mira, un guardia civil que se persigue. Ya no llego ni a comulgar. ¡Anda, coño, padre, y ahora un negro! Déjame a mí, déjame a mí. Buenos días. Good morning. My name is Jimmy. Mi nombre es Jimmy. ¿Habla usted español? Es lo único que hablo. Buenos días. Yo me llamo Jimmy. Y mi hijo se llama Teodoro. Yo me llamo Nguendomo. Mi hijo es ingeniero y da clases en Oklahoma. Ha venido de año sabático. Ya sabe lo que es. Trabajar seis años y descansar uno. Yo soy su representante. Tanto gusto. ¿Y cómo les va a los compañeros por Oklahoma? ¿Siguen con el algodón? Bueno, yo es que estoy muy centrado en la universidad y no sabría decirle. Francamente. Pero usted, Inge, ¿de dónde es? Yo he nacido aquí, en este pueblo. Pero estamos en un poblado negro. Que va, hombre. Que va. Aquí el único negro soy yo. Yo he heredé de mi padre el nombre, la raza y el acento. Y de mi madre los dos apellidos y el lugar de nacimiento. Y que tengo muy buen fondo, igual que ella. ¿Y dónde está el resto del pueblo? Ah, en misa. Claro. Es que hoy es domingo. No, no, no. Es que se va a misa todos los días. No hace falta que sea domingo. Yo no voy porque soy catecúmeno. Y no me dejan entrar. No me dejan entrar.